Miren que bonito el callo este amigos Pues vamos a tirarle por toda esta zona de aquí Vamos a tirarle por toda esta zona de aquí Esperemos tener más suerte aquí Vamos a esperar a la que se va a ir Ahí ya está el tirao Ahí tengo un amigos Veamos a ver que es Pues aquí estamos con José Ahí está José Ahí está José Dímelo José Cuidado Ahí está amigos Una trucha amigos Buenísima Miren Ahí está Miren que belleza Ahí está amigos Super Dímelo José Espérame que voy yo Tengo una aquí ya Ahí está amigos Y por supuesto con el señuelo este Ahí vamos Bueno amigos Pues ahí la estamos soltando Ok La estamos soltando amigos Ok Go ahead That's good That's good Ahí está el José Ahí está el José Ahí con algo ¿Qué trae? Ahí trae el José Ahí Con robalito José Míralo ahí está El José con su robalito Míralo ahí está amigos Wow Dímelo Dímelo Mi primer robalo amigos Bueno Oficialmente el primer robalo El primer robalo Desde José Ahí está Salió chiquito Salió chiquito Pero vamos a buscar A ver más grande Pues ahí está amigos Ahí va el José Super José Vamos a soltar amigos Suéltalo suave Ahí está Se fue tranquilamente ¿Cómo se siente? Extraordinario amigos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está amigos Miren qué clase de trucha es amigos Wow Miren eso Está hermosísima amigos Dímelo José Miren eso amigos Qué belleza Qué belleza de trucha es amigos Miren Miren eso Para ustedes amigos Wow José Préstame la Miren eso amigos Super buena amigos Y todo con el mismo Yosuri amigos Miren eso Esa debe tener Esa debe tener un promedio de 22 pulgadas Ok Miren eso Así que vamos a soltarla Miren eso Wow Super super Vale Ahí tengo algo más amigos Otra trucha Otra trucha amigos Ahí está Miren qué belleza de trucha amigos Wow Ahí está Y sinceramente Están grandísimas hoy El agua Está Por encima del nivel Como pueden ver Anda el agua Como dos pies por encima Pero igual Nos están Permitiendo Coger Estas truchas Grandísimas Amigos Miren eso Ok Están acabando Estos señuelos Amigos Pues Ayúdenme a buscarle Un nombre Recuerden Que son Yosuri Cristal Disculpen Son Yosuri Mag Cristal Minos 125 Ahí se los voy a dejar escritos Vamos a soltarlo Miren eso Dímelo José Vamos para allá Super super Amigos Ahí hay otro Amigos Ahí tengo un Amigos Vamos a ver Ahí está amigos Una trucha Miren eso amigos Ahí está Ahí está Ahí está amigos Que dicen Super super buena Ahí estamos Ahí estamos Desde la bahía de Tampa El agua está super llena Miren eso Debería Todas esas piedras abajo Se deberían Poder uno parar Ahí Tiene como dos pies altos Ahí está otra amigos Ahí está otra Esta está más chiquita Miren Que me dicen Amigos Que me dicen Amigos Pues ahí vamos A quitarla Ahí están Ahí están amigos Miren que chulada Esa Super bueno Pero allá está el José Vamos a soltarla Pues ahí tenemos Al José También Enganchado Se fue Se le fue Amigos Se le fue Camina para acá Camina para acá Ahí está el José Amigos Y a mí también Doblete amigos Doblete Doblete amigos Bueno El mío se siente bueno Ahí están amigos Los dos Bueno El mío viene por ahí Ahí está la mía Y el José Todavía está ahí Enganchado Miren la mía Ahí Miren Una chernita Miren Ahí están amigos Doblete Wow José Tremendo Mi hermano Tremendo Vamos a desenganchar Amigos Un doblete Por aquí Amigos Pues ahí está Amigos Vamos a soltarla Coge José La pinza Ten cuidado Súper 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 Una truchita Un ladyfish Un ladyfish Ahí está amigos Tremendo ladyfish Grandísimo Bueno Bueno Ahí está Ya ha soltado Pero muy buena Caltura Esa del José Súper amigo Súper Ahí está Ahí está Muy buena picada Esa amigos Muy buena Primera impresión Esa Sí Miren Eso Está Súper Buen Amigos Ahí está Amigos Casi Casi se nos va Pero ahí está Y me hace Miren Qué belleza Esa De trucha Amigos Y siempre Con el mismo Yosuri Amigos Ahí está Ahí está Ahí está El José Amigos Qué trae Qué trae Qué trae Ahí está Una trucha Lady Un lady Un lady Amigos Un lady Está bien grande Ahí está Miren Miren eso amigos El José Con un lady Fish También Ahí está Ahí está Ahí está La del José Ahí está Vamos Vamos Otra trucha Amigos Miren eso Qué belleza Wow Súper hermanito Súper Espérate Coge Cuidado Con el señuelo Ahí está Ahí está Amigos Ahí está La del José Súper amigos Súper Mira Ahí está Amigos El José Con otra Ese parece Un lady Fish Salió bien Brincolín Ahí Brincando Bastante Ahí está Acabando Ahí está Amigos El José Amigos 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 ahí está ahí está amigos, en la orilla en la orilla amigos miren esto amigos esto ya es un redfish miren eso amigos wow miren que hermosura de redfish es amigos ahí está amigos miren eso miren que hermosura es amigos miren pues vamos a soltarlo también está muy chiquito y no se pueden llevar ahí está wow muy bueno ahí está amigos hay algo ahí un robalo jose ahí está se soltó ahí mismo amigos se soltó ahí mismo el robalo amigos sigamos a ver tírale un robalo tírale 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 para allá así ten cuidado aquí está bien bien bajito así que no baje mucho la vara bien bajito así que no baje mucho la vara bien bajito así que no baje mucho la vara bien bajito así que no baje mucho la vara bien bajito así que no baje mucho la vara 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 Gracias.